La demanda de agua de cualquier frutal es elevada. En el caso de los cítricos estaríamos rondando entre 4 y 5.000 metros cúbicos hectárea. La verdad es que, claro, si no llueve, podríamos quedarnos sin agua y tener que abandonar los cultivos. Es diferente. En el regadío nosotros nos nutrimos, en este caso, del río de Mijares y entonces hay unos embalses y nos van bombeando agua. Si no llueve, luego tenemos un periodo de bombeo de agua. Pero si no sigue lloviendo, esos embalses se vacían y estaríamos igual que el secano. Con respecto al año pasado, hemos notado, por ejemplo, en las primaveras, que dicen abril a 2.000, pues ese refranero ya se ha terminado. Nosotros prácticamente hasta principios de abril hubo lluvias constantes. Sin embargo, ahora ya desde principio de año ya estamos en cuatro días por semana de riego. Entonces ya, y a los precios que está el kilovatio, porque realmente lo que necesitamos es agua, aunque viene del río Mijares y entre comillas es gratis, nosotros necesitamos mantener las instalaciones y sobre todo bombearlas por medio de bombas. Esas bombas tienen un consumo eléctrico elevado y eso nos encarece el cultivo. Sí, podrían haber restricciones. A día de hoy, de momento, no tenemos restricciones. Entonces, ahora estamos en una época crítica, que es la defloración. Y luego de caída de junio, que es cuando el árbol decide los frutos que quiere alimentar. Y yo creo que esa la salvaremos. Pero a lo mejor la del verano, si no llueve, eso quiere decir que los frutos se quedaran de calibre pequeño y el calibre pequeño no es comercial. Dos campañas. Esta es la finalización. Normal. Porque el año pasado va ser, entre comillas, el mitjano normal.